De enero a mayo pasado, los retiros por desempleo que realizan los trabajadores de su cuenta FORE acumularon 8.864 millones de pesos, 28.3% por arriba de lo registrado en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, mejor conocida como CONSAR. Según la información del organismo, solamente en mayo, los retiros por desempleo de la FORE alcanzaron los 1.753.5 millones de pesos, 12% por arriba de lo registrado en mayo del año previo, cuando se sumaron 1.564 millones de pesos. De acuerdo con la CONSAR, Aforo Coppel se mantiene en el primer sitio en el Retiros por Desempleo, con un total de 381.6 millones de pesos. En segunda posición está Afore Azteca, con 326.6 millones de pesos en retiro. En tercera posición está Afore 21 de Banorte, con 299.3 millones de pesos en retiro de desempleo por parte de sus clientes. Los retiros parciales por desempleo son una prestación que tienen los trabajadores con cuenta de Afore y la cual puede ejercerse una vez cada cinco años luego de un periodo de 46 días en que se registró el despido. Las Afores han reconocido que esta opción que tienen los trabajadores han aminorado el impacto de la pandemia en las finanzas de las familias. Sin embargo, buscan que ante la contingencia sanitaria, los retiros parciales por desempleo no impacten en el número de semanas cotizadas de los trabajadores, ya que de no reponerse los recursos, al momento del retiro verán disminuido el monto para su pensión. Con la edición de imágenes de Montserrat Solá, Luis de Regil, Noticieros Canal 7.